Si no aprovechamos estas crisis y estos problemas, Pedro, para crecernos y para movernos hacia el futuro, pues entonces desaprovechamos oportunidades históricas también los ciudadanos. Aquí es donde nos tenemos que crecer y tenemos que decir, ya basta, gobierno empieza a responder a mis intereses. Si no, la democracia va a ser nada más electoral y no participativa, Pedro. Aquí tenemos una oportunidad también los ciudadanos, así hay que verlo, de decirle al gobierno, ya estuvo bueno, Manu. Y no ceder, nosotros tampoco, porque estos tíos paran las calles o toman las carreteras o toman los aeropuertos o queman o secuestran camiones. Eso debería de quedar en el pasado.